¡Adiós! Tiene ropa en el balcón, prestando misteriosa la siesta, con bragas comprometedoras y sabanas alcahuetas. Irene, tiende sus trapos al sol, y el viento indiscreto la explora, resucitando forma. Gorditas y habladoras. Irene, columpiéndose en los alambres. Irene, convidándome a conocerena, emplazándome. No comprendo cómo puede usted pasar y no verla. Irene, tiende el alma en el balcón, y algo en mí se aroma y despereza, jugando a las adivinanzas. Y a los rompecabezas. Irene, columpiándose en los alambres. Irene, mi nene, convidándome a conocerena, emplazándome. No comprendo cómo puede usted pasar y no verla.